Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos Ayuda espiritual en tu vida diaria Comencemos Hola querido amigo, bienvenido a la lectura de la lección de Escuela Sabática Llegamos al final de la lección número 9 Hoy viernes 3 de marzo, leeremos y estudiaremos la sección que se titula Para estudiar y meditar En la conquista de Jericó, Acán no fue el único que llevó plata y oro al campamento de Israel Josué les había dicho que llevaran la plata y el oro y los utensilios de bronce y hierro al tesoro de la casa de Dios Esto lo encontramos en Josué capítulo 6 versículo 19 y 24 Todo lo demás debía quemarse Sin embargo, Acán fue el único que se quedó con algo El libro Patriarcas y Profetas en la página 529 y 530 nos dice Entre los millones de Israel, sólo hubo un hombre que, en aquella hora solemne de triunfo y castigo Osó violar el mandamiento de Dios La vista de aquel costoso manto babilónico despertó la codicia de Acán Y aun cuando esa prenda lo había puesto cara a cara con la muerte Lo llamó un manto babilónico muy bueno Un pecado lo había llevado a cometer otro Y se adueñó del oro y la plata dedicados al tesoro del Señor Le robó a Dios parte de las primicias de la tierra de Canaán En la lista paulina de las señales del fin Los primeros dos elementos involucran nuestra actitud hacia el dinero y las posesiones Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 y 2 dice En los últimos días habrá tiempos muy difíciles Pues la gente sólo tendrá amor por sí misma y por su dinero La codicia El egoísmo y el amor del dinero son descripciones significativas de la humanidad en los últimos días Nuestros días Te animo a asistir el día de mañana a tu iglesia Y cuando estén en la sección de repaso de la lección Puedas hacer estas preguntas para dialogar Primero lee Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 6 al 10 que dice así Sin embargo, grande ganancia es la piedad acompañada de contentamiento Porque nada hemos traído a este mundo Y nada podremos llevar Así teniendo sustento y abrigo Estemos contentos Los que quieren enriquecerse Caen en tentación y lazo Y en muchas codicias necias y perniciosas Las cuales hunden a los hombres en ruina y perdición El amor al dinero es la raíz de todos los males Y algunos por esa codicia Se desviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores En clase Den ejemplos de personas Que por amor al dinero Fueron traspasados Ellos mismos y otros De muchos dolores Hay muchos ejemplos ¿Verdad? ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio correcto Sabiendo que necesitamos dinero para vivir Sin caer en la trampa en la que Pablo advierte aquí? Número 2 ¿Qué otras cosas además del dinero Podemos codiciar? Y número 3 ¿Cuál es la diferencia entre un deseo legítimo de algo y la codicia? ¿Cuándo podría un legítimo deseo de algo convertirse en codicia? Con estas preguntas para meditar y dialogar Terminamos la lectura de la lección número 9 Que el Señor te bendiga Y que podamos seguir siempre perseverando en el Señor Concentrados en la meta que nuestro Padre Celestial nos da Y evitando caer en este peligro que es la codicia Que el Señor te bendiga Y nos vemos mañana Para iniciar la lectura de la lección número 10 Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar Tu auto, oficina o trabajo Volveremos pronto para seguir conociendo Más bendiciones para tu vida Esta fue una presentación De Canaan 7 Day Adventist Church y D.R. Ministries Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!